Rosa, hola ¿Y qué quiere decir esto? Está grabando Ah no, mira, tenías que saber ¿Estás grabando? Buenas, buenas Buenas Bueno, claro que sí Edi, Edi, diabo Oye, que muchos me están haciendo llegar Muchos me están haciendo llegar ¿Ya metiste en mi esposa joven? Amén Río ¿Y qué preferías? No, allí Tiene un hotel Sí, sí, allí Hay un hotel nuevo hecho En la película Bueno, esto es Para la posteridad Sí Y Yo tengo gente Mira, te vas a ver hace 10 años atrás, ¿sabes? Y ustedes también se van a ver 10 años atrás Y tú también Claro, vengo a casa Mira Mira Esto es un saludo al amigo tuyo, Eli En Florida ¿A quién? Al Pato Donald ¿Ah sí? Sí Ella y a Daisy Por comer Por comer Por comer Por comer Y a ABC Yo tengo que venir de Florida a firmar para que aquellas están...? ¿Ya vinieron ustedes? No, no, no hay gente Porque Y los caciques Y la otra, Doña Y la otra es Eloisa La otra es Eloisa La es Eloisa La mayor, aquella cosa La mayor, mayor, mayor. La mayor, mayor, mayor. El trabajo es justicia. Bueno, aquí nos paramos en un peaje, yo no sé de dónde. Es Carolina del Norte. Carolina del Sur. Barranquita del Norte. Oveja Alta del Sur. Yo lo sé, realmente. La abuela de Pepele, ¿verdad? Pepele, claro. El papá de Liching. Esa misma. Mira, ¿dónde están los tenedores? Las muchachas siempre se recogen el pelo. Las vamos a pasar bien chéreos, ustedes verán. Mira, eso no es mío. ¡Dámela, dámela! Echape fría, la vez de... Bueno, eso no es mi problema. Ok, aquí. Sí, estamos aquí cruzando la frontera entre... Manatí y Gabá. Manatí y Gabá. Estamos... Como hemos caminado cientos y cientos de millas para llegar a esta longitud y latitud, estamos comiéndonos algo para entonces proseguir el camino que nos queda todavía mil quinientas millas por delante. Adelante, Rosa. Continúa, maíza. Salud. Mucha salud. Mira, ¿y tú querés que te lo aguanto? Sí, ok, pues cuando ellos lleguen y terminen de ponerlo... ¿Oíste eso, Pepe? ¿Qué pasa? Dime. Que si oíste lo que hizo esa muchacha ahí. ¿Qué hizo esa muchacha? Yo no sé. ¿Cómo? Ah, porque se sacudió la nariz. Ah, bueno. ¿No lo ponés ahí regado? Yo creí otra cosa. Mira, sacaría el de Carolina. Sacaría, ¿qué es el de Carolina? Mira qué bonita esa montaña. Temor no tendrá, que ángel mejor, como es el mío, tu palabra. ¿Qué pasó? Que los huevos los sirven. Que Pepe los trajo. ¡Alegre Navidad! ¡Alegre Navidad! Navidad. ¿Qué bonito con los maíz de González? Mira, mira. ¿Qué bonito con los maíz de González? Vamos al municipio a la asamblea a promover eso, pero es lo mismo Marisa González Y si tú siempre el que la hago en casa soy yo El Dios Santo de Israel ¿Cuándo lleguemos? El que me adivine lo mejor que tiene es Ayuya tiene el premio La salida ¿Y cuál es el prato? Que lo diga, que lo diga Este es Cuco Que lo diga, que lo diga Yo soy yo para decirlo Claro, claro Yo soy yo, pero yo digo que es la salida pasada Tú sabes el trabajo que yo pasé para civilizar a estas personas No, pero... Pero viniste lejos a buscarla, ¿sabes? Ah, pues si no me querían ya en el área, ¿qué te imaginas? Tuve que arrancar, ya está vivo, ahorita me la tengo que buscar lejos El burro viejo, un burro viejo se vende lejos ¿Cuándo llegas a bajar así para mí? A mí yo venía acá, pues ya volvía y... Sí, ¿por qué le echaba dos manos? Y llegaba... Eso es así, papá Pero no llegaba hasta Castaño hasta... Mira este... Yo pensé en la solida Pero Miguel, que no sé si me cae... Mira, la primera vez que yo vine a visitar a Katy a la casa de ella Pregúntale a Katy No, hay que dejar el carro en una finca, ¿no? Se deja el carro en una finca acá en una hacienda Y después se va allá Cuando yo veo a aquel señor, que era el papá de ella En una huicha, lo que llaman la huicha, ¿no? En una finca Yo pensé que era un burro, vaca Y aquella... Y las ruedas con cadenas Y yo decía... Diablo, pues aquí cae nieve también Porque yo había ido a las cadenas Que era en Nueva York, en la nieve Y este era... Así mismo, los ricos Y aquí la huicha hacía así Y así, yo decía... ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! ¡Dónde estoy! Pues yo vengo después Por la noche, ¿verdad? ¿Tú viste con el cobo pelado? Y me quedo hasta el otro día Entonces por la noche yo voy a... ¿Viste con la cabeza pelada ese día? Con la ventana Héctor Cerrada, 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 cerrada Y aquí parece una nevera que hay acá ¡Vamos! De fría Ah, pero te dejaron quedarte Oye, yo estaba casado ¿Qué? ¡Mira Pepe! Entonces mira esto ¿Qué pasa? ¡Aquí oye! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! Yo quería encontrar algo Y no ha encontrado algo ¡No! La... La picnic... La picnic estaba en el carajo La picnic estaba de vacaciones ¡Jajaja! 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 La picnic estaba en el carajo ¡Jajaja! 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 Este... La mamega te hace... ¿Tú sabes andar con nosotros? Sí... ¿Andar con un otro huevo? ¿No hay que encontrar? ¿Ah? ¡Jajaja! 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 ¿Qué hay algo ahí? ¿Dónde? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Buenas noches... Buenas noches... Coca-Cola... y una galleta rica, esa... de florecita. Y vamos por encima. Con... pasta guayabo encima. Sí, y ya. La de florecita. La, 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 la... la que tú dices es... ¡Jajaja! 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 Hay un río cerca. El río se va así. El río se va así. Más para atrás. Más para atrás. Más para atrás. No puedo mirar para el lado. Más para atrás. Aguántalo. ¿Por qué tú estás buscando ese tubo? ¿Por qué tú buscas el tubo tanto? ¿Cuántas? ¿Por qué tú buscas el tubo tanto? 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 Allí, las aguas. Ahí no se convirtió en las aguas. En las aguas. No se convirtió en las aguas. No había porque eran las 3 de la mañana. No había en ningún lado. Hay una fiesta para atrás. Ya no pasamos. Ya no pasamos. Bueno, nosotros no hemos escalado eso. Porque nosotros debemos escalar esos primeros. No se va a practicar. Oye, ¿qué es lo que vas a hacer? Guau, me gustaría tú ir ahí arriba. Me gustaría también a mí. Enrique, dile al hombre que no le molesta. Si no le molesta. Romero, me gustaría ver que no le molesta. Pasamos. Ya estamos llegando a César. Pero pegaste a la ventana Gracias Alfonso Ya estamos llegando Héctor Héctor Delgado Hace mucho juicio que nos hagan ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa amigo? ¿Qué pasa amigo? Pero aquí falta gente Tienen dos parejas Mauricio ¿Qué fue bebé? ¿Qué? ¿Estás viva? ¿Faltan unos? Sí, faltan unos pero que ellos vienen a tu cuenta ¿No? Ay dios mío Yo cuando vine para acá Esta vez el teléfono se lesioné Cuando yo lo veo a él Mira Porque fue que estaba abandonada Me faltaba una cortina de banda llamada ¡Hey! ¡No! No, papá que saluda No, papá que se... Todo era... ¿Qué hago? ¿Y yo lo entendí? Yo venía para acá Pues yo lo he hecho ¿Cómo es? No, no, no No, no, no No, no, no Nosotros tenemos ahí un montón de cosas Nosotros tenemos... Tenemos un... Tenemos un jamón Tenemos un jamón Tenemos este... A la hora Yo creo que yo... Por el momento yo creo que necesito una cosa Una neverita para una cosita que yo tengo ahí Para tenerla Hay hambre, hay hambre Y aparte la comida me quedó Eso es lo que yo quiero, todo lo que traje Ah, bueno, bueno Nosotros era un área allá que fuera Porque iba a ser un arrozito y habicholas Pero cambié el menú Arroz condule Pollo en fricassé y ensalada de papas No, no Pero vamos a la cocina Yo bajo lo que sea Arroz condule Pollo en fricassé Y ensalada de papas Ay, qué rico Vamos a... Abrete ahí Pues deja yo sacar la porción de N.C.L.I.C. y... Y dice... Mira lo que quieres que hagas en el... Mira qué lindo está eh Mira, mira qué preciosa está Puerto Rico Y dónde es eso, dónde es la... Por aquí abajo Pero bueno, le bajamos los motetes, ¿verdad? Era... Era Coquín Que le ponga de acuerdo con ella Para bajar las cosas de una vez Para que le vayan ubicándose dónde va Y después... En mi brazo Ay, yo quiero de ese N Y no es mi hijo No necesariamente Así que... Mira cómo se mueve para allá y para acá Yo quiero de ese N De hueve Ese viene de barra Mira... Y si me da un poquito de ese también Toma de este Este viene de barra Y yo tengo... Y me da de este Que me da de ese también De ese N A quien quiere, no No, de esa niña no quiero No, de esa niña no quiero De esa... Ahora, ahora Mira, ah bueno, está bien Mira, ah bueno, está bien No, pregúntame de nuevo El jaboncito, ¿lo tiene? Lo tengo Está bien, pues ya Rosa se va a encargar de hacer el resto Ah, yo pensé que era tú No, no, no Acuérdate que estamos aquí entre familias Que no se le caiga a favor Ah No, pero si no se le caiga ya lo tiene a propósito Eddy, los otros videos, ¿tú los tienes? Mira, tengo el de la clase 67 aquí ¿Están bien? Sí Ah ¿Está bien? Ya está Ah ¿Están bien? Ah Estamos aquí en Ayuya ¿Se celebró de festivales de qué es el cacique? Venimos a hacer unas ayulladas Una ayullada para acá A ver si conocíamos a un cacique indio Para empezar a verificar cómo fue la historia Cuando él llegó a Puerto Rico A ver si fue la verdad que está A ver si fue la verdad que tiene un pollo A ver si fue la verdad Mira qué monte bonito ese Bueno, buenos días Muy bien, muy bien Un poco de frío Buenos días Toma, toma mucho ¿Qué es eso? Así te dejaron Eso bebe Eso bebe El marco del elefante Confía ¿Qué pasa? Si te llegaron No Me da ¿Qué pasa? No No Sí No 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 Gracias. Mira, aquí es que no estamos quedándolos nosotros. ¡Buen día! Buen día. Buenos días. Rosita! Porque yo lo vi hablando con moto. Ayer en Carolina. Eso no lo creo. Mi moto estaba vendiendo esas cámaras, yo lo vi vendiendo esas cámaras porque arriba. Yo lo vi vendiendo a moto cámaras. Mira Pepe, avanza ahí. Oye Pepe, ¿a ti te gusta que te regañes? Ya estoy. No te vienes a tener los hombres encima, ¿eh? Ya, llévate dos calles. Erick, dale esas dos calles. Vamos a darle los pies, Ricky, vamos a darle los pies. No te vienes a tener los pies. Házelo calle. Mira, Erick, bájalo a pie si está impuesto a coger la pie. Ah, no quiero huevos. No se quiero huevos. Yo no puedo comer ahora. Está cansado ya de huevos. Yo no puedo comer ahora. Te levanto a tarde. Te levanto a tarde. Te levanto a tarde. Vamos a dejar los pies, que vaya a pie, si vas a dejar la granja a pie para casa cada rato, pues. ¡Ah! Pégate más a la fuente Coge la fuente, coge la fuente Coge la fuente, pégate más a la fuente Que no vaya a ser que sea yo el que me caiga Mira para allá que precioso está esto Y esos son los tres picachos Uno Dile que eran tres, uno lo picaron para rellenar ¡Dale! ¡Dale! Todo eso para allá arriba para que vean la siembra de café Todo eso es un palo de café Y allá arriba, todo eso que sea por allá arriba Coge la rosa robando el chino Coge la rosa robando el chino Mira 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 Rosa 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 Salté de ahí No que te salgas de ahí No que te salgas de ahí Mira La blanca Es la blanca Porque la tabla no está Ay muchachos ¿Y el chino que se les hacía aquí? Mira pasan mucho ¿Qué es eso? Este, alcolar o curado Oye, mira Eddie Tómate el café ¿Dónde es el carimbo? ¿Dónde te sienta? Donde te sienta se llama... No sé yo, búscate el carimbo Carimbo Búscate ya que es donde vaya Mira, busco ¿Qué es usted? ¿Esto es el que me lo di? A ver si yo me sé por la... Ay, le le lo blay Búscame un carimbo Búscame el carimbo Pepe Que lo voy a soplar Piensa, piensa 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 Cabiga Seguro Está pensando que busco un carimbo ahí Pero hay un carimbo ahí Hay un carimbo ahí En los tres picachos Mira, Héctor Hay un carimbo de esos que compré ahí De café allí a la boca Sí Mira, esto lo que puede es que... Sí, voy, voy, voy ¡Muele café! ¡Muele! ¡Pum! 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 ¡Moliendo café! A ver el día entonces Vamos NRF Vamos cómverse uno Tocar endoen Música 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 ¡Suscríbete! 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 hasta luego ahora estoy más alumbrado en las 4 ya está en 4 o sea, los agricultores le pagan a 4 pero la ley es a 3 minutos el café no es por hora eso es por almuerzo a lo mejor es que le pagan a 3 minutos eso es Riz mira esto mira esto mira eso aquí tenemos la finca de Edi Edi Cantrana acaba de ir a comprar estos topion para hacerse rico ya que no era rico voy a salir voy a montar algo y además nosotros que no lo crean estamos interrelacionados mira la olla mira la olla cuando empiezo a hablar de la historia de la ley que fue esto usted nacido con Matusalén hay alguien que se está bañando ahí una mente fuera de liga todas las leyes de mercaderos desde la época desde la época mamita porque te empieza a hablar de los del Mediterráneo cuando empiezan entonces los procesos de los mercaderes los intercambios los sirios los esto los aquelos ese es un chef y ese muchacho y ese muchacho si 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 hasta que te lo trae a la ley y ese otro chef con todos los cambios que tú sabes que hubo con el traspaso del canal con el traspaso del canal mira tu cosa está sentido ¿qué pasó? porque le quieren quitar la presidencia entonces ahora el que para mantenerla dice que va a planificar y fue un crucero eso es que se le están acabando a los chavos eso es se le acabaron a los chavos eso es cuidado ¿dónde fue que tú lo viste después que el cojo y los chavos se te lo vio es que si en la casa te ha montado un crucero se vio de grava dentro de la olla se vio de grava dentro de la olla mira ese ese es el que quiere hacerse el chavo de robo a cuenta de la de la clase graduada esos personajes tan jóvenes ese es Tarzán mira que individuo ahora hay que se da cuenta mira porque no se van con Tarzán tenemos dos Tarzanes ¿qué sabe? no se van con Tarzán 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 ¿qué pasa papá? esto tiene vida mi amor se acabaron los salones de baile se acabaron los salones de baile mira y eso es lo más importante que hay aquí ahora mismo voy así voy así voy así voy así voy así no es por tiempo no te caes en el traco 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 como que tu crees que quede eso muchacho yo la probé esta sosa mira para allá como esta eso y después de que es preguntando que si eso esta viviendo ¿sabes el tipo que preguntó que se estaba bañando en el agua? entonces el te preguntó ¿como esta el agua? esto tu le dijiste como bicho y el dijo esperate que voy de culo ya ya eso quedo grabado ya trans funcionan si se ha presentado se ha presentado para donde? si se ha presentado bueno también Mira Tazán Tazán Mira Chacho Ah, sí, eso es aguaje tuyo Está poniéndote el tenis ahí, ¿verdad? Chacho ¿Cómo lo disimulas, papá? No han hecho nada ustedes hoy Nada, gozando aquí Yo estoy de vacación Yo dormido ¿Y te van a vacacionar? A vacacionar ¿Y tú también? ¿Y tú también? Y yo hasta me dormí Ah, carajo ¿Y allá también? Yo también No, no ¿Cuál es Chita? Dile a Ah, yo se lo dije ya ¿Cuál es la de las dos? ¿Cuál es el carro para llevarlo? ¿Cuál es la Chita? ¿Y ahí? Yo Chita Mira, está bajando el chorro ¿En el aire? ¿En el aire? Ah ¿En el aire no presa ya? No Bueno Esto es lo que hay Dale guiña ahí a Bolívar Dale guiña No, no, a mí no Púscame un sembranita ¿Están por allá? Era poco Está bien Hay que darle los sembranitas por ahorita ¿Qué tú hacías? En la piedra escrita En la piedra escrita Mira, para que compense lo de ahorita ¿Qué yo de ahorita? Esto fue un chiste malo Ah, está bien, está bien Ahora vienen A ver, había un grupo de graduados De la JBC De la JBC De la JBC, ¿verdad? Que estaban en el río cocinando Entonces, eh Nos encontraron a todos muertos ¿Verdad? Pero un monito que estaba vivo Entonces, trajeron un espectro allá de África Para que interpretara Que hablaba con los animales Entonces, empezaron a preguntarle Monito ¿Y qué hacía la gente? Ah, estaba nadando Monito, ¿y qué más hacían la gente? Ah, estaban bebiendo Monito, ¿y tú qué hacías? Monito Ah, el monito era que estaba cocinando Ah, el monito estaba cocinando El monito El monito El monito Mira, jejueve ¡Ajá! ¡Ajá! Mira, ¿le dejaron algo? ¿Te dejaron carne? Mira, si tú quieres carne... Está bien. Está bueno eso. ¿Ya comieron? Vamos a calentarnos el sofito. ¿A calentarlos o enfriarlos? A calentarlos porque está frío. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo la conoces como para que venga así. Me estaba preguntando el coño hombre. Me estaba preguntando el manejante. Él tiene mucho por ahí con la amiga. Espera. ¿Por qué tú estás tan abierto? Está alto. ¿Están haciendo competencia ahí? Mira, dame acá dentro y síguelo. Bueno, quedándose ahí. Por eso quedándose ahí uno. Por eso quedándose ahí uno. ¿Ah, sí? Conmigo nunca lo ha sido. Pero lo que pasa es que no lo hemos practicado a fondo. No, a fondo no. Todo lo que pasa es que está ahora con Bolívar. No lo hemos practicado a fondo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Hay que donde se con una de mujeres. Y él con un... Como... Un titán de la pradera. Sí, un titán. Y dice... Eso lo hace él y Susan. Soltero. ¿Está riesgo que se... Está riesgo que vaya conmigo? No, no, no. Todos los riesgos son calculados. Eso es ahí. ¿Te duele? Está a riesgo, está a riesgo, ya se muere. No te vayas, mira. Retrata a mí aquí, este... Con la piedra escondida aquí. Mira, mira el fogón, mira el fogón. Dale para el fogón, dale para el fogón. Dale para el fogón. Está con la piedra escondida aquí. Ah, sí, ya está el fogón listo. No sé, no sé lo que me pasa, tengo un robo ahí. Espérate, espérate, espérate. No, no, yo no voy a hacer nada, pero... Aguaje, aguaje, aguaje. Mira, ¿ya echaste el lechón? Sí, no sabes cómo es. Esto es lo mío siempre, la... La cuestión de... Yo no sabía que tú tenías negocio por aquí. Y entre más tiene agua, este mucho mejor. Mejor sabe la comida. Qué musiquita buena, ¿eh? Es una belleza de la alma. Usted hace... Eso ahí... Eso ahí... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Para qué usted lo usa? ¿De qué? Para que lo pague con tu vida. No sé. No sé. No sé. ¿De mí? No lo cheche? Sí. Tú mi hijo. Tú trabajes con el Ter Samu. Ah, sí? Qué... Qué bueno. Oye, y él. Dale, dale, dale. El patinaje es bien importante. Pero uno conoce el camino, es que el patinaje es muy importante. No, no, yo bajo aquí. No, no, lo que nos falta es que te vayas a coger y nosotros vamos allá atrás. Para subir los otros. No es así, no es así, falta un montón. ¡Ay! ¡Ay, eso sí es! ¡Revántalo! ¿Falte todavía? Sí, falte, falte. No me llevo a ningún lado. Tendría que se vaya adelante. Además hay que subir pegando todo el hielo. ¿Vale? Lleva a tener las máquinas aquí, pero no se. No se atrevió, le dije. Sí. No, no, pero no. No era el que tenía niña que... No quiere ser el llano por aquí. ¿Y qué le está aquí? No, no, quizás, es un tiempo de lluvia que subió al que estaba demasiado aquí. Sí, yo tenía un momento que tenía la boca. Eso hace, eso hace como un año. Sí. Es que eso es. Viste que derradura forma está ahí. Ahí es donde viene a parar toda el agua De saliente, todos los ríos Esto tiene diferentes venas Voy a tomar las torres aquellas que están ahí Voy a Esto está precioso Miren, ese río es el que nos estábamos bañando nosotros En ese mismo Esta puntita primero ¿Aquí es donde están aquellas torres? ¿Y cuál es el otro que hay aquí en el siguiente? ¿Dónde están las torres? Ese es el segundo ¿Dónde están las torres? Este es el segundo ¿Ese es el segundo? Ese es puntita, ¿verdad César? Este es puntita, este es el segundo Estos cabros no tienen dueños, ¿verdad César? ¿Tú ven? Tienen que poner dos puntos Porque esto es a distancia Desde que los coja No tienen dueños el aire ¿Tú me entiendes? ¿Cuáles cabros? Como están estos Deja a ver si se ven aquí Esos cabros ya se adoptaron Y se quedaron ahí valdibles A ver si vemos algún cabro por ahí Se la tira para otro lado Se la tira para otro lado Se la tira para punto Porque sobrepasa la montaña Una vez sobrepasa la montaña Y voy a coger un poco ahí Está en el mejor sitio Para adelante Quiero que hagan unas pruebas Verá primero Ellos hacen la prueba Naturalmente Pero vean que aquí tienen celulares El papá del dueño Bueno, Bolívar Tángase los papeles Están durmiendo Están altos Porque hay mucho pasto Por aquí fue que Vinimos nosotros Originalmente Y por aquí es que nos vamos Pueden observar No, espérate Mira allí Mira los muchachos allí Ahí están los muchachos Aquí están los cuatreros Bien Bien Suavecito Esto es un safari Este es un safari A nivel Jajudiano Un safari Jajudiano Bueno, por aquí fue que subimos No, este es otro lado Esto es un safari Esto es un safari Jajudiano Tú le echaste gasolina allí ¿Verdad? Yo no te vi Echándole gasolina Jajudiano Que vengo aquí Y que no es el chico Mira Yo no te vi Echándole gasolina Jajudiano 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 Bajando hasta la calabaza Sí, pero ¿Quién lo saca ahora de aquí? Jajudiano Muy bien Jajudiano Jajudiano Eso es lo que vamos Esto ¿Dónde está esto? Por ahí Mira para allá ¿Dónde está? Jajudiano 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 Esto no es otro sitio que no sea Puerto Rico. No, no, si fuere bonito ya tú me la has muerto hace tiempo. Estamos aquí en el medio de la nave. Estamos en la granitud cero, la granitud cero. ¿En medio de qué? A verlos nada más. Olvídate de comer. Estamos aquí en el medio de la nave. Nos vemos allá abajo. Adiós. Estas no son gente de Carolina. Vean aquí, a Marcelo. A ver si te conoces. Mira, se supone que ustedes me conozcan a mí. Yo soy pariente. ¿Qué ha hecho? ¿Qué problema tú te has buscado? Tú dices que la compremos. Aquí es que... No está fácil aquí. Sí, mira el disco ahí. Sí, mira el disco ahí. Aquí es. Aquí es. Esta es la curva de las margaritas. La cruz. La cruz. Recógetela. Retrásate la cruz. Ah, sí. Y bajo el palo. Oye, Eddy. Te ha hecho un spin de cualquiera, ¿sabes? Mira, mira dónde estamos parados nosotros. Mira. Mira. Eso está roto ahí. Sí. Está roto. Mira cómo está el árbol. Y mira lo que hay. Mira, esos son los españoles. Esos los minos solos ahí. Esos son ladrillos, mira. ¿Cuáles? Esos ladrillos, mira. Esos ladrillos. Adiós. Enrique. Enrique, puedes ir tú solo. Enrique, te puedes ir tú solo en River, ¿sabes? Ok. Esos ladrillos. Esos ladrillos. Esos ladrillos. Un pito de agua ahí. Está muriendo. Esto fue una leve parada que hemos hecho. Nos esperan tomar esas carreteras que están allá abajo. No se olviden de echarle tierra a esto. Esas carreteras. ¿Sabes? Qué lindo. Y por ahí fue que subimos nosotros. La niñera. Por la cuchara. Por la cuchara arriba. Acá la cuchara. Papá. Papá. Lo que nos dijo. Pepe, lo siento por ti, pero perdiste a tu marido. Mira lo que hace tu marido. Y después que se comió la gandita, ¿sabes qué hizo? Bailó un bolerito con estos dos. Ah, y somos testigos. Ah, por fin que se lo cogieron. Somos testigos. Mira, mira, mira. Yo voy a coger la delicia ahora. Mira. Oye, oye. Gracias. Oye. Mira. Mira. Para la prueba del bolerito. Oye, Quique. Este te voy a llamar que está aquí, mirá. ¿Quién es eso, Quique? Quique. Para la prueba del bolerito. No, 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 no. No, no. Ahí está ahí. Quique. La, la, la vajita. ¿Eh? Mira. Mira, aquí está grabado. Mira, me está grabado. Que no puedo, que no puedo ver. Mira, Quique. 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 Mira. Y eso es con calvo, ¿sabes? Música de la fiesta y la música de los tiempos No han podido votar. ¡No, no, no! ¡Dale, espíritu! ¡Ale! ¡El rato es! El rato es la libertad Camino sin cesar De la nueva verdad La rato es la libertad ¡Vamos! ¡Encima Topipe! ¡Encima Topipe! ¡Encima Topipe! ¡Encima Topipe! ¡Eh! Espera, sí. Cuenta que estos conos le da una canta, no dice conos. A ver, a la final de mi nieta. ¡Olívar! 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 ¡Ajuntos Lucia Nieto! ¡Vamos a hacer algo con Lucia! ¡Vamos a hacer algo con Lucia! ¡Vamos a hacer algo! ¡Vamos a hacer algo! ¡Vamos a hacer algo con Lucia! ¡Vamos a hacer algo con Lucia! ¡Lle waspire como ¿Qué ha pasado? ¡No, arriba! ¡Ese es Aguaybana! ¡Ese es Aguaybana...! Esa es alabá, ¿qué es alabá? Esa es alabá, ¿verdad? Esa es alabá. Esa es alabá. Es que agua y agua, ¿verdad? Esa es alabá. Ahora, Pepe. Ahora, Pepe. Aquí hay que cerrar los ojos y treparse allá arriba. Ahí se cobre el exilio mío. Así es, gente, que yo lo mando. ¿A verás, si era abuelo o sí? ¿A verás, si era abuelo o sí? ¿Aguuelito o Pepe? ¿A quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! ¿Quién se lo dijo? ¿Qué grande eres? ¡Date un palo, date un palo! ¿Quién se lo dijo? ¡Ah! ... ... ... ... ... ... En San Trindad ¡Gracias! 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 ¡Sí, perfumes! ¡Gracias! Miren, estamos en el saliente Miren, aquí es nuestro pasado presidente Enfóquelo Como bolsa Como formalizador El Paco Rúpto El Paco Rúpto Desde la generación de cuantos años Nos están tumbando los chavitos Y no parece Miren, y ahí hay un cómplice Todavía, todavía no debe Cuantos años no debe El tesorero vitalicio Miren, el tesorero vitalicio Viaja dos veces en crucero Dos veces con chocos Especiado No, en la espalda, en la espalda Pon el ombligo En el ombliguito En serio, en serio Estoy en serio Yo espero que ustedes, los compañeros, amigos, todos, hay pasado un rato que quizás no esperaban pasar estos momentos de que no hayan tenido como de terapia para... Pregúntame. Perfecto. Yo estoy seguro que mucha gente de aquí ni se acuerdan de Carolina. Estamos aquí en Puerto. No siga por favor. Esperamos volver, esperamos volver, en un momento que no será muy tarde. No voy a seguir hablando. Pero yo creo que me han pasado bien, ¿verdad? Sí. Hay que recoger las cosas, porque queremos viajar de día, no de noche. Así. Si seguimos, nos vamos a terminar esta noche y esta tarde. Vamos a recoger las cositas, a darle las gracias, vamos a... a decidirnos, porque no tenemos que irnos. Pero mira, antes de que se despida, los doños de la casa tienen que decir la opinión de nosotros. ¡Aplausos! 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 Bueno, mi gente, de verdad que ha sido un gran placer estar con ustedes. Compartir un placer tremendamente que lo hemos pasado bien. Acuérdense que tenemos una familia aquí en el video. ¡Ay, gracias! Nosotros también hay que volver otra vez, aunque no sea el momento de reuniones. O sea que estamos aquí. En cualquier momento, pues nosotros estamos dispuestos para lo que sea, como dicen. ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 Bueno, yo me he sentido muy a gusto con todos ustedes. Son muy bienvenidos y muy buenos. ¡Gracias! Y... de ahí vas muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Porque! ¡Hale, pica! ¡Envocación! ¡Aplausos! ¡No! ¡No!